... ...cada uno de vosotros sois la bandera de vuestro club... ...de vuestro entrenador de club... ...y sobre todo de vuestros compañeros que se han quedado allí... ...algunos con méritos también para venir... ...y eso lo tenéis que defender macho a muerte. La iniciativa que ha tenido en este caso la Federación... ...murciana de fútbol, de poner en marcha unos entrenamientos... ...sub-15 y sub-16, que la verdad es que a nosotros... ...como Federación Española de Fútbol y más concretamente... ...desde la parcela deportiva de categorías inferiores... ...nos viene fenomenal para poder lógicamente desarrollar... ...nuestro trabajo, poder evaluar a los jugadores jóvenes... ...y lógicamente realizar nuestro trabajo de captación... ...y seguimiento de todos los jugadores de España. Murcia para nosotros es una tierra importante... ...a nivel de fútbol de categorías inferiores... ...y así lo valoramos y por eso pues... ...gracias a esta iniciativa que ha tenido la Federación Murciana... ...pues estamos aquí contentos de estar en esta bonita tierra... ...y de compartir una buena tarde de fútbol... ...y poder valorar a los chicos. Es una experiencia preciosa y más en la época que estamos... ...que es muy difícil poder disfrutar del fútbol en estas edades... ...y la verdad es que para nosotros como... ...como Real Federación Española de Fútbol... ...pues la verdad es que es una experiencia muy positiva... ...porque nos sirve para ver a estos jugadores... ...de la región de Murcia que bueno... ...que siempre es una cuna de talentos y de muy buenos futbolistas... ...por lo tanto una experiencia muy positiva... ...y que bueno que ya te digo que para nosotros nos viene muy bien... ...para ir preparando el trabajo cara al futuro más inmediato... ...y también pues para la temporada que viene. Luego el filtro que nos hacen las selecciones territoriales... ...la verdad es que es fundamental ¿no? Tenemos ahí un trabajo muy bueno por parte de los seleccionadores territoriales... ...de las federaciones territoriales... ...que a nosotros nos ayuda mucho... ...que nos sirve para ir eligiendo a los futbolistas... ...que creemos que se adaptan mejor al estilo de juego que nosotros queremos... ...al modelo de juego que planteamos... ...y la verdad es que la región de Murcia en eso nos ayuda mucho... ...porque tiene una filosofía de juego que se asemeja mucho a la nuestra... ...como selección española... ...y por lo tanto tenemos que estar agradecidos ¿no? ...de que se realicen eventos de este tipo que la verdad es que nos vienen de maravilla a nosotros. Ha sido un año donde no hemos podido viajar mucho... ...no hemos podido ver a los jugadores un poco... ...que nos gusta más verlos en vivo que por vídeos ¿no? ...porque aquí se aprecian muchas más cosas... ...el estadio pues imagínate ¿no? Ya me hubiese gustado a mí jugar con su edad en un campo como este... ...y bueno pues para nosotros todo esto es ir recogiendo información... ...ir viendo chavales... ...ir anotando cosas... ...vamos comparando con otras comunidades autónomas... ...y bueno pues a intentar hacer la mejor selección posible... ...cuando vayamos a competir... ...pues por ahí ¿no? ...que enseguida... ...bueno con 15, 16 años ya tienes torneos muy bonitos... ...con 17 empiezas a jugar campeonatos de Europa, mundiales... ...y bueno pues intentamos hacerlo lo mejor posible... ...y coger a los que se lo merecen. La primera vez que hacemos un entrenamiento de la selección... ...sea la categoría que sea... ...y de la Federación Española viene la cantidad de técnicos que han venido hoy... ...para apoyaros, para agradeceros vuestro comportamiento... ...y para que sintáis lo que nosotros queremos hacer... ...que no habéis perdido un año... ...sino que ha sido un año de transición... ...y que el seguimiento por nuestra parte está... ...y por parte de ellos también está. ...que en la región de Murcia se están haciendo las cosas bien... ...tanto a nivel de los clubes... ...como en este caso de la Federación... ...y bueno animaros a que sigáis... ...a que sigáis trabajando con ilusión... ...a que pase esto pronto... ...a que quede en una anécdota, una anécdota fea... ...un año complicado para todos... ...a que no os relajéis... ...en cuestión de la pandemia... ...de lo que estamos viviendo... ...que aunque las cosas mejoren... ...seamos responsables todos a la hora de actuar... ...de seguir cumpliendo los protocolos con rigidez... ...porque eso nos va a permitir a todos vosotros... ...y a todos nosotros poder disfrutar de fútbol y de deporte... ...que sepáis que aquí estamos... ...algunos técnicos de la Federación Española de Fútbol... ...está el seleccionador sub-15, sub-16... ...está el seleccionador sub-17, el seleccionador sub-19... ...nuestro entrenador de porteros... ...un responsable de scouting... ...hemos venido bastantes personas para poder veros... ...para que sintáis que estamos haciendo un seguimiento importante... ...de todas las comunidades... ...y lógicamente de la comunidad murciana... ...como no podía ser de otra manera... ...que hay muchos compañeros vuestros que han... ...que han venido con nosotros... ...muchos murcianos que han representado hasta el momento... ...a la selección española de fútbol... ...y que esperamos que en un futuro siga siendo así... ...y que podamos veros las caras... ...en un futuro con nosotros y nada... ...y animaros a que sigáis con humildad... ...trabajando para vuestros clubes... ...y representando a vuestra comunidad... ...pues con la mayor honestidad posible... ...y con la mayor ilusión del mundo. Somos la primera comunidad... ...que ha salido a la nueva normalidad... ...y eso es gracias al trabajo de todos... ...y en el deporte también... ...somos una de las pocas comunidades... ...que tiene todo el deporte activo... ...y que estamos funcionando... ...así que gracias a todos... ...a la federación... ...a la española... ...que habéis querido estar con nosotros... ...y a vosotros... ...a vuestros clubes... ...y a lo más importante... ...a vuestros entrenadores. Gracias a vosotros... ...nos da mucha felicidad a todos... ...a día que... ...y a vosotros...